Vamos a ver el pipita EA Sports It's in the game Que da amigos como estan? Espero que esten de lo mejor Y hoy presentamos El fútbol Así es, hoy hablaremos del deporte Mas masculino del mundo Que tiene un nombre tambien Que tiene un nombre tambien No decirle mariquita Que tiene un nombre tambien Y Dios quiso hacer londres Cuando venia pa mujer Lo mejor y no el mas masculino Pero el mas popular creo que si Pero nos enfoquemos un poco mas en los modos de los videojuegos Y por eso el unboxing del FIFA 16 Pero sin embargo para que no me notifiquen de nada de copyright No voy a mostrar nada de lo que estoy jugando en la pantalla Este juego trae mas ligas sudamericanas Y por lo cual pues Los jugadores se parecen mucho mas a los de carne y hueso Este juego realmente bueno En lo que voy jugando Lo voy estrenando No va pasando para nada Que los arbitros usen el spray Para apuntar la linea Cuando hay un tiro libre Pero realmente si esto pasara Seria un gran problema Sobre todo en la linea mexicana Estante raro Nunca lo habemos visto asi Yo no se si le han de haber dicho Le puede pasar algo por el campo No se Los narradores para este videojuego Son Paco Gonzales y Manolo Lama Estos narradores realmente son muy pacificos Lo cual no tienes problemas Y tu seleccion va perdiendo en un mundial No puede ser No puede ser No puede ser Si ya saben porque le meten la barrida doctor García Porque lo hacen si ya sabían que iba a ingochar Y tambien en un hexagonal Sigue Torres Sigue Torres Atencion Tejada Tejada No 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 Que esta pasando doctor Que esta pasando Lo venimos anunciando doctor Este equipo se cae a pedazos Y Bucetich no hace nada Y el equipo no hace nada Y el francés no hace nada Y nadie hace nada Que pasa doctor Neta al mundial a que vamos doctora A que vamos al mundial Ademas como en las demas anteriores ediciones Puedes jugar en modo torneo En modo director tecnico Y bueno pues vamos a ver Que nos va Como nos va en el torneo Con Cruz Azul Cruz Azul campeon Cruz Azul campeon Que buen sueño tuve Pero porque no tengo mis piernas MIS PIERNAS Bueno Conta 3 Y se que hace rato dije que era Uno de los deportes mas masculinos Pero no me referia solo porque Jugaran puros hombres Sino por esto También una de las cosas que les desmiento Es que en el trailer oficial del FIFA 16 Se veia como que Mientras le cometece una falta a un jugador El se paraba con el camino Y bueno pues esto Realmente pues no me ha pasado Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy La verdad que bueno Pues si muchos Habrán dicho Bueno pues lo voy a poner Todo normal Todo corrido Lo que es Mientras juega un partido Como gameplay No pues esto es sarcasmo Es lo que este juego ya acostumbra Y bueno Hasta luego